¡Felicidades! Gracias ¿Y se sienten muy mexicanos? Claro ¿Y le van a dar al IFE su nueva dirección? ¿El IFE? De veras No que muy mexicanos ¡Continuamos! Ya están abiertos los módulos del IFE para que notifiques tu cambio de domicilio México cuenta contigo para que tú puedas contar con México ¡Actualízate! Instituto Federal Electoral, IFE Instituto Federal Electoral, IFE